Los créditos que estamos lanzando y las medidas que estamos tomando del gobierno es para atenuar esta recesión que tenemos en toda la Argentina. Hoy dábamos los números de la construcción, por ejemplo, le daba la Cámara, claramente esto de no parar la obra pública en Córdoba hace que tengamos más trabajadores todavía conservando su trabajo. Y en esto lo que estamos buscando, hablando de la construcción, es de la misma manera. La construcción tiene dos aspectos, lo público y lo privado. Motorizar lo privado y motorizar el sueño de la casa propia o de la refacción de la casa es uno de los temas en los cuales más empleo genera y más movilidad de recursos hay. Nosotros en un momento de recesión necesitamos cuidar el trabajo, cuidar el empleo y para eso necesitamos un gobierno que esté al lado de los cordobeses. De la misma manera que el otro día ustedes nos cubrieron cuando dábamos el crédito de maquinaria. Más de 6.000 millones de pesos ya se entregaron en venta de maquinaria. Esos son puestos de la metal mecánica que se han cuidado en Córdoba. Estamos con 7.000 millones más y ahora presentamos una línea de 50.000 millones de pesos destinado al crédito hipotecario. Esta línea va a cubrir el 100%, otra de las cosas que pedían los sectores, porque muchas veces, y más en estos momentos, no tenés cómo llegar, no tenés ni siquiera el 25% para poder complementar. No solo es un crédito hipotecario para compra, nueva, construcción, refacción o modernización, pero también, como sabemos que hay mucha gente que también necesita hacer en su casa una construcción, tenemos, ampliamos la tarjeta para el crédito, por eso estaba la cámara ferretero. Es un préstamo a 20 años, a 240 meses, a 20 años, a 240 meses. La tasa es ajustable con UVA más 4.90. Y bueno, otro tema muy importante es la posibilidad de sumar ingresos entre los convivientes, cónyuges, padres, como para poder acceder al préstamo.